Lo que más me gusta de mi profesión es que en EAFIT no forman ingenieros agrónomos convencionales. Además de formarnos con conceptos fundamentales de la agronomía como la fisiología vegetal, la meteorología y las ciencias de los suelos y claramente con los principios de la ingeniería como las ciencias básicas, la modelación o la producción, en EAFIT no sólo predomina el enfoque de la implementación de la tecnología a través de las ciencias de datos o la inteligencia artificial en el campo, sino además el enfoque que dan en la administración y en la economía con el fin de formar profesionales aptos para explotar el mundo de los agronegocios. Por eso hay muchas razones más. Si eres apasionado por el campo, la tecnología o los negocios, te invito a que conozcas más sobre esta bonita profesión. ¡Gracias!